Son las 2 y van las 3 1. El sargazo que llega a México posee propiedades energéticas y eventualmente de uso en la industria farmacéutica, lo que podría convertirlo en el oro rojo del país, dijeron científicos del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Luis Raúl Tobar Galvez, miembro del Cienmat, resaltó que cierto tipo de sargazo posee una sustancia llamada Fucocentine, un antioxidante antiinflamatorio, anticancer, antiobesidad, antidiabético, antihigiénico, antipalúdico y con efectos positivos en hígado, vasos sanguíneos, huesos, piel y ojo. En el centro se hacen unos estudios para corroborar el tipo de sargazo que llega a México, toda vez que existen 400 variedades de larga y al país arriban solo dos de ellas. Es posible que sus usos puedan ser de mayor importancia económica. 2. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien se convirtió en un símbolo de la corrupción gubernamental en México y se encuentra actualmente preso, reveló que su captura fue pactada con el expresidente Enrique Peña Nieto y que, además pagó para reducir los cargos en su contra tras una extorsión. La polémica surgió el pasado 8 de julio, cuando Duarte tomó el teléfono desde el Recursorio Norte de la Ciudad de México para llamar al periódico Reforma y denunciar que fue extorsionado por Elías Beltrán, ex encargado de la Procuraduría General de la República. Según el testimonio del exgobernador, Beltrán le exigió el pago de una fuerte suma de dinero a cambio de reducirle los cargos y no atentar contra su familia. 3. La Secretaría de Educación Pública informó que inició el periodo vacacional del fin del ciclo escolar 2018-2019 para más de 25 millones de alumnos de educación básica y más de 1.200.000 profesores de las 226.000 escuelas públicas y privadas del Sistema Educativo Nacional. Del total de alumnos que concluyeron dicho ciclo, 5.011.000 estuvieron en el nivel preescolar, más de 14.000.000 en primaria y casi 6.565.000 en secundaria. Detalló que en el caso de los docentes, 236.000 correspondieron a educación preescolar, 570.000 a primaria y 405.000 a secundaria. La SED expuso de nuevo acuerdo con el nuevo calendario escolar 2019-2020 de 190 días. Las clases iniciarán el lunes 26 de agosto y concluirán el 6 de julio de 2020 para las escuelas públicas y particulares de todo el país.